¿Qué tal los listas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como saben ya comenzaron las preinscripciones para la beta de Yu-Gi-Oh! Duel Links para PC. Y como me lo pidieron por ahí, bueno voy a hacer este video tutorial, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es obviamente ir a esta página, que se la voy a estar dejando en la descripción. Normalmente cuando utilizamos Chrome y entramos a una página con un lenguaje distinto al de nosotros, nos da la opción de traducir, vamos a darle traducir y vamos a dar donde dice nueva adquisición. Y pues bueno, nos vamos a otra página y nos aparecería esta. Yo le di en abrir otra página, otra ventana, perdón. Pero pues si no, le dan aquí y aquí mismo le va a cargar. En caso de que no tengan traductor, bueno le dan en esta opción que es la opción marcada y es la que les va a cargar. Aunque yo lo recomiendo que lo usen en Google en Chrome, ya que pues es más fácil así. Ahora le vamos a dar aquí en la opción que dice traducir, para que nos muestre que es lo que necesitamos. Y bueno, al poner aquí ya nos pide nuestra dirección de correo electrónico, yo voy a poner la mía. Por si me quieren enviar sus packs, contraseña, pues pongan una contraseña a ustedes. Ahora en código postal, le vamos a dar aquí en código postal. Y este link también se lo voy a estar dejando en la descripción. Todos estos códigos postales son de Japón. Ustedes pueden elegir uno al azar. Y pues lo copian, ¿no? Yo voy a elegir este de aquí. Y lo pego. Y bueno, aquí me aparece el código postal del lugar. Fecha de nacimiento. Ustedes ponen la suya. El formato es el siguiente. Año. Mes. Y día. Género. Escogen su género. Si son transexuales, pues definanse si se decide un hombre o femenino, como ustedes quieran. Y bueno, aquí viene lo más difícil, que es autentificar el captcha. Para esto les voy a estar dejando dos páginas, donde pueden checar estos símbolos. Si se les hace muy complicado, denle mostrar otra imagen. Y así les va a aparecer otra. Y pues ya vuelven a buscar. Y pues esto es lo difícil, el captcha. Bueno, aquí está uno fácil, parece. Es una Z. Z, 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 Z. Esta. Muy bien. Encontramos una. Ahora una T doble. Que sería esta, me parece. Muy bien. Ojalá así sea de fácil siempre. Luego, como una TC. Pasó más de que. Es como una T, pero en forma de C. Así que vamos a ver. Una T, pero en forma de C. Es esta. Ah, de teléfono, dice. La T de teléfono. Luego, otra vez la T doble. La copiamos aquí, ya que la tenemos. T doble. Un 5 con una cruz arriba. Es un 5 cristiano o católico. ¿Dónde andas, pinche 5 cristiano? Es este, pero al revés. Vamos a ver si encontramos otro. Si no es ese. Vamos a buscar aquí, en este. Mierda. Está complicado. Este es el pedo con estos pinches símbolos culeros. Maldita sea, porque no estudia japonés. Es este. Este es 5 cristiano. Y nos faltaría una C invertida. Con un palito. Una C invertida. Con un palito arriba. Será esta. No, esta tiene 2. Es una C chiquita. Es esta de aquí. Esta. Creo yo. Pegamos y aceptamos nuevamente. La verdad es un lío estar poniendo esto, lo del captcha. Vamos a ver, esperemos que sí sea. Y bueno, sí, sí, era así. Les recuerdo, tienen que saber un poco su imaginación. Ya que la verdad eso está complicado. Y bueno, ya les va a aparecer algo así. Donde, bueno, ya está todo esto, ¿no? Bla, 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 bla. Y les dicen que le van a meter el chorizo. Y les van a cobrar no sé cuánto. Lo van a embargar todo. Y les dan, estoy de acuerdo. Y registrar. Y listo. El registro está completo. Gracias por registrarte. Ahí el ID de Yahoo Japón. El correo electrónico. Bla, 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 y bla, bla, bla. Tienes que, al final, tienes que ir a tu correo. Voy a entrar al mío. Y, pues, te debe decir. No, creo que es el otro. El otro, el otro. Ahí está, este es el código de confirmación. Lo copiamos. Regresamos y lo damos en siguiente. Y listo. Y listo. Ahora sí. Dirección de correo electrónico. La configuración está completa. Y, bueno, ahí nos marca ya el ID. Y la dirección de correo. Y, pues, bueno, chicos. Hasta aquí este video. La verdad es un desmadre. Tratar de adivinar qué chingados dice en el captcha. Es lo más complicado, la verdad. Yo hice varios intentos. Pero, pues, bueno. Ahí está. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, babies.